¿Qué es el Consejo de Ministros? Comparezco ante ustedes para informarles de los acuerdos adoptados en la reunión extraordinaria del Consejo de Ministros que acabamos de celebrar. Después de haber recibido el preceptivo dictamen del Consejo de Estado y escuchado a los miembros del Gabinete, acabo de dar instrucciones a la Abogacía del Estado para que registre inmediatamente el recurso de inconstitucionalidad contra la ley de referéndum que votó ayer el Parlamento de Cataluña. Asimismo, el Consejo de Ministros ha acordado impugnar también ante el Tribunal Constitucional el decreto de convocatoria del referéndum firmado anoche por el presidente de la Generalitat y el decreto por el que se aprueban las normas complementarias para la realización del mismo. Por último, recurrimos la resolución 807-11 del Parlamento de Cataluña, por el que se designan cinco miembros de la Sindicatura Electoral. En los recursos, el Gobierno pide la nulidad de todos estos actos y que se decrete la suspensión de los mismos a la espera de la correspondiente sentencia. Asimismo, hemos solicitado que se notifique personalmente dicha suspensión al presidente de la Generalitat y a todo su Gobierno, a los principales altos cargos de la Generalitat relacionados de una u otra manera con la organización de ese referéndum y a los 947 alcaldes de Cataluña. Se solicita, por último, al Tribunal que en esas notificaciones personalizadas se advierta a todos ellos de su deber de impedir o de paralizar cualquier iniciativa tendente a la organización del referéndum. Estos acuerdos del Gobierno se unen a muchos otros que hemos venido adoptando en los últimos tiempos para evitar la celebración de un referéndum ilegal que rompería la soberanía nacional, liquidaría la convivencia pacífica que hemos compartido los últimos 40 años de vida democrática y acabaría también con el régimen de autogobierno de Cataluña.